Tras la exposición y acuerdos tomados en el comando COVID, la coordinadora regional de inmunizaciones, Gli de Lozano, informó que la vacunación con tercera y cuarta dosis a la población objetivo aún es baja, principalmente en las provincias del Ande Liberteño, donde existe una resistencia de sus habitantes. Pero caemos en terceras con un 63.7 y en cuarta, si bien es cierto, estas dos últimas, digamos vamos a decir que esta última semana ha habido un aumento, recién estamos en el 25%. Acá necesitamos la respuesta de la población. ¿Cuáles son las provincias donde más retraso hay en la vacunación? Principalmente en el Ande Liberteño, en la sierra, no solamente por la geografía, sino la idiosincrasia, las costumbres, el tema de creencias religiosas que son para nosotros, no podemos luchar ni imponer, pero sí estamos tratando de incentivar, de cambiar. Según Gli de Lozano, la tendencia de la sala situacional es el incremento de contagios de COVID-19, que si bien son casos leves, existe un grupo de riesgo y ello se ha evidenciado en la suspensión de las clases presenciales en los colegios. Incidió en la vacunación de los niños. Y los adolescentes de 12 a 17 años que tienen el más bajo porcentaje en segundas dosis y en terceras dosis respectivamente. Nos estamos encontrando con esa realidad. También ha habido un incremento, no lo puedo negar. Y es porque también estamos viendo que los números de casos reportados de COVID-19 ha habido un aumento en estos grupos. Por ello, son 15 instituciones educativas a nivel regional en donde se han detectado casos. Finalmente confirmó que en la libertad son tres personas detectadas con la viruela del mono y reiteró el cumplimiento de las normas de higiene y medidas sanitarias para evitar más contagios.